Tres juegos de terror en un solo video, capítulo número 12 Si, es el capítulo número 12 Como saben, en el capítulo número 11 les dije que me dejen juegos en los comentarios Así que hoy vamos a jugar los juegos que ustedes me dijeron para este capítulo Elegí los mejores, obviamente no elegí todos porque ya no serían 3 juegos, sino serían 25 juegos Los vi por encima y están bastante buenos Yo creo que voy a dejar el mejor para el final, que es el de más terror Igual me ha pasado que digo, voy a dejar el mejor para el final y al final es una mierda Pero bueno, vamos a dejar que para mí es el mejor para el final Así que nada, vamos con los tres juegos de terror, capítulo número 12 Bueno, vamos a ir con el primer juego que se llama Lights Off, o sea, luces apagadas Que, bueno, vamos a ver qué onda Aquí estamos, Lights Off, luces apagadas, space para empezar Noche 1, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Esto es como Five Nights at Freddy's, que es por noches, ¿cómo es esto? Ok, me dice, voy a poner la cámara acá para ver todo Y dice, apaga todas las luces para irte a la cama Ok Ah no, este es el reloj, qué boludo Vamos a ir, pimba Acá hay otra, pum Che, buena casa, eh Buena casa Apagamos las luces Che, qué miedo apagar todas las luces, eh Yo me acuerdo que apagaba las luces y iba corriendo Y me tapaba Ok Bien, 5 de 5, nice Vamos a dormir Fall asleep, hold left click Left click Ok, dormimos Listo, no dormimos Ok, noche número 2 Ok, creo que cada noche va a pasar algo Ok, rápido, rápido Ok, uy, me da miedo, eh Me da miedo Yo le tengo miedo a la oscuridad Esta luz es la peor de todas Porque encima ahora tenés que volver para acá Voy Veo siluetas raras ¡Oh! ¡No! Rápido, rápido, rápido Eso fue algo raro, eh Eso fue un poco raro ¡Ay, ay, ay! Rápido, quiero dormir Dormí, 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 dormí Dormí, dormí, dormí Dormí, dormí, dormí Ya fue, ya fue, ya fue No, no, no Ay, no, no Ahora se vienen las noches, eh Ahora se vienen las noches complicadas Ok, noche 1, noche 2 Fácil No pasa nada No pasó nada Y ahora se vienen las noches 3 Rápido ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo se nota qué va a pasar agua esta noche? ¡Oh! ¡Dormí, dormí, dormí, por favor! ¡Dormí, dormí, 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 dormí! ¡No! ¡No, no, dormí, 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 dormí! No me importa, no me importa, no me importa No, noche 4, noche 4 Por favor, no, por favor, no Por favor, no Por favor, no Ok Apagar todas las luces Y irse a dormir Una Dos Tres Amigo, esos arbustos parecen personas Dormí, 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 dormí Me chupo, 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 me chupo ¿Qué fue eso? No, 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 85 ¿Qué fue eso? ¿Qué acaba de hacer eso? ¿Qué acaba de hacer eso? Left click... ...to tackle... ¿Qué es esto? Click, clic, quiero para hacer una foto ¡No sé si hay una partida! ¡No sé si hay un policía, me han quedado en un hospital! No puedo dormir No puedo prender las luces Dormí, hijo de mí ¿Qué es este juego? ¿A qué le tengo que sacar foto? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No! ¡Muerte! ¡No! ¡Muerte! ¡No! ¡Muerte! ¡No! ¡Muerte! ¡No! ¡Visit! ¡Muerte visita! ¡Muerte visita! ¡Repetitivamente! Noche 6 No, no, ¿cómo que noche 6? Switch off Aparto las luces y voy a la cama ¿Vos veis a todo rojo? Amigo, esta casa es la casa del diablo, literal No, voy a morir, voy a morir acá Acá moro sí, 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 acá moro sí No me dormí, cerré los ojos, lo quiero ver, no quiero ver No me dormí, cerré los ojos, cerré los ojos No me dormí, cerré los ojos porque estaba el demonio ahí esperándome Prefiero que me mate el arcado antes de abrir los ojos, perdón, eh Ni en pedo abrir los ojos, ni en pedo abrir los ojos, literal Bueno, ese fue el primer juego, la verdad estuvo bastante bueno Vamos con el segundo El segundo juego Es un juego llamado Almost Home Now Casi en casa Así que vamos a ver qué onda Así que bueno, acá estamos, acá estamos Vamos a darle a Star Game Tengo mi sandwich, es hora de volver a casa Ok, literalmente es, es literalmente irse a casa Somos esta tipa, me estoy moviendo con doble A de CD No me di cuenta que era tarde y oscuro Bueno, 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 bueno Solamente va a aparecer un monstruo y me va a querer matar y voy a tener que correr ¡Uy! Voy a hacer la típica escena de cuando, cuando alguien escucha un ruido ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, qué raro, me tendré que ir entonces Bueno, es un poco raro los controles porque estoy viendo como hay de afuera ¡No! Pero siento que alguien me sigue Me siento un poco disconforme, incómodo Vamos ¡Ah! ¡Es un perro! ¡Es este perro de vuelta! Le está ladrando a personas Eso porque hay otra persona, me parece ¿Son esos alguna especie de agujeros en el piso? Estos agujeros no estaban acá ¿Se ven? No se ven muy naturales Yo me... ¡Uh! Escuché ruidos Si yo fuera esta tipa iría corriendo a la mierda O sea, iría corriendo Tipo, me voy a correr de la mierda Aunque sienta que no haya nadie, me voy corriendo ¿Cómo pasas por un parque a esta hora? Bien pedo Creo que puedo ver algo moviéndose en los agujeros Tengo que pasar por este lugar rápido Y corre, corre, corre Bueno, caminamos Estamos en las tomas ¡Oh! Se escucha, se escucha, se escucha Se escucha pasos en el pasto Corre, 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 corre No, ya te vas a meter un bosque No puedo crearlo ¡Wow! Está muy oscuro aquí Debería cerrar mis ojos y dejar que... No sé, dice ¿Qué son estas calles? Yo no entiendo la verdad ¿Qué son estas calles? ¡Oh! Había algo ahí ¿Cómo vas a hacer esto en medio del bosque? ¿Cómo vas a... Ni un pedo camino por acá en medio del bosque? Un río de sangre ¿O es un río? Normal y corriente Este Lord me está enfermando Capaz es un juego muy de... Que no va a pasar nada Y simplemente es todo psicológico ¡Oh! Y se vio alguien, se vio alguien Que no va a pasar nada Hay fantasmas Que no va a pasar nada Hay 50 fantasmas atrás mío No, corre Mi casa no está muy lejos No estoy muy lejos de casa, dice ¡Corre pelotudo! Igual estoy corriendo a esos fantasmas Ahí está mi casa, ahí está mi casa, ahí está mi casa ¿Qué es este fantasma? Corre por favor Decime que está mi casa Bien Ok, terminó, 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 terminó Bueno, la verdad es un juego bastante... Como dije, siento que capaz Es lo que pensamos las personas Que estamos volviendo solos a casa Y es un juego medio psicológico Y nada, boludo Estuvo bastante... Tenebroso La verdad, tenía miedo de que en cualquier momento pase algo Estuvo bueno el juego, la verdad Un jueguito cortito Y muy interesante Vamos Con el último juego De este capítulo De 3 juegos de terror Vamos a jugar este juego Que se llama Crowded Followed Seguido en la multitud Vi las imágenes y bastante creepy Así que Preparen sus anos Acá estamos Crowded Followed Vamos a darle, a ver Ok Sí, hace frío esta noche Pero bueno Es bueno salir de ese subte Ok, no entiendo mucho lo que dice Ah, ok Es mejor que estar ahí En el tren Porque es muy cansador Estar sentado ahí Pidiéndole cambio O sea, un poquito de limosna A gente extraña 3.40 euros Esto es lo que tuve hoy No mucho Pero es lo que O sea, es lo que me mantendría por ahora Debería intentar dormir pronto ¿Qué carajo? ¿Otro tiroteo? Esta ciudad Está saliéndose de las manos Bueno Probablemente debería ir a Echarle un vistazo No, estás loco ¿Cómo vas a echarle un vistazo, pibe? Ah, fue acá nomás Uy La víctima A ver No, no, no Esto no es bueno Vos Escuchá Tenés que tomar esto Por favor No dejes que Él Tome la caja O sea El maletín Ten cuidado Puede ser que tome Forma de otra persona Perdón Él está acá ¿Lo ves? Solo nosotros Lo podemos ver ahora Tenés que salir de acá Hay un subte abajo Tomá el último tren Ahora No, 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 no Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me das esta tarea? No, no, no Corre, corre Por favor No, no, no Acabo de ser maldito Me acaban de maldecir No puedo creerlo No, sale 3,2 Hijo de puta Encima tengo que pagar Dios ¿Qué carajo ha sido eso? Por suerte pude tomarme el último tren Estoy seguro que es ese chabón alto Me bajaré en la última parada E intentaré descansar Por el resto de la noche Puntito, puntito, puntito ¿Qué es lo que es tan importante Sobre esta caja? Ya intenté abrirla Pero no abre Que espera ¿Qué carajo? ¿Dónde puse mi ticket? Debí haberla perdido Cuando estaba corriendo De ese loco Tendré que salir Por la otra salida Encima Ahora no tengo mucho dinero Me está siguiendo No importa Tengo que salir de esta estación Por favor corre Por favor corre Voy por acá No sé cuál es No sé cuál es Ey, no sé cuál es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dinero? No me la conté Es que tengo que buscar dinero Ah, tengo que buscar dinero Para comprarme un Para comprar un ticket de salida No está, no está, no está No está por acá Hay mucha gente No jodas Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Tengo que conseguir 3 dólares 3 euros con 25 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Corre, corre, corre Corre, corre Ahí se está alto Se está alto Está lejos Está lejos Está lejos Está lejos Bien, perfecto No, me bubearon todos estos Por suerte Va lento Va lento el tipo Bien 0,16 euros No, no hay nada Está re cerca Está re cerca Está re cerca Está re cerca Bien Tengo 3 Eso, tengo la plata Ok, lo compramos Perfecto Y ahora es hora de irnos Voy a mirar para atrás No está, no está, no está No está No está, corre Bien, escapamos ¿Qué? ¿Terminó? No puede ser Siempre me pasa lo mismo De que digo que el último juego Es el mejor Y es el peor Pero bueno, nada Estos fueron los 3 juegos de terror Del día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren que siga con esta serie Dejen un like Comenten Denle apoyo La verdad Para mí el mejor juego de los 3 fue el primero El que más me dio miedo Después el segundo estuvo bueno Y el último fue el peor Pero bueno Nada Les mando un beso Y nos vemos en la próxima Chau chau